Se encontrará a Mary y su madre en una lluvia muy fuerte como la que tenemos ahora, con su ovejita. Cuando en eso la madre de Mary le dice a la niña, y empieza así. Mary, ¿qué has encontrado a los animales? ¿Se puede a la casa y ya regresó? Pero mami, ¿y el zorro qué hago? ¡Me calla, mi chita! ¡Anda, te peces y maña a ti! Juliana Puma, ¿ah? ¡Pelicita, tres veces María y de niña por tu ayuda! Y hizo la madre de un mundo seria y le dijo... ¡Pelicita, cuídate de los dueños, porque se burlan de los humanos! ¡Cómo se diga el niño! ¡Chiquita! ¡Chiquita, chiquita, te aburrán! ¡Al fin, sola, ahora, merendar! ¡Lala, la, la! Mary está sacando su fiambre para compartirlo con su bequita, que es su mascota. ¡Hista, chiquita, 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 chiquita! Y alguna moneda, protejan el lipro, protejan el migro para la lluvia, de alguna manera por ahí. Una niña muy buena Compartimos su comida Su fiambre Con su bequita Con su bequita no se olviden de caer su ovejita améasela tu mascotita si en eso hizo su aparición nuestro amigo el zorro nuestro amigo el zorro lo invitamos ahí está el zorro vamos a ver vamos a ver yo soy galán y me gusta el esmán no me importa yo soy galán y me gusta el esmán no me importa yo soy galán y me gusta el esmán no me gusta el esmán y 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 me gusta el esmán Ocurre que quiero llevarle una serenata a mi novia y necesito una cantante. Lo que tú quieres es comerte mis ovejitas. Si te dejas vender a los ojos, te convido de mi merienda. Por consiguiente, Mary, vete al zorro. Le mandamos acá su bubentaje. La ovejita va a un espacio para que juegue como el zorro. Muy bien. ¿Aquí está bien, muchachorra? Ahora vamos a sacar, ven y saca su roca, su piedra. Pues cómete esta piedra, su mentiroso. ¡Muchachorra! ¡Muchachorra! Amigos sonidistas, la canción de Pumba. Vamos a hacer, vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo el Puma. ¿No tiene el micro, ya? ¡Bruja, Puma! ¡Bruja! Es un Puma hambriento. En su plato no tiene comida, está hambriento. ¡Bruja! ¡Bruja, Puma! Ya no lo blanco, no lo blanco, no lo blanco para la hora de comer. Manny se encontraba muy feliz y alegre con su ovejita, cuando de pronto escucharon a temer esa canción. Manny no puede verlo. Es una criatura muy extraña. Damos la bienvenida a nuestro amigo el duende. Vamos duende a nuestro trabajo. 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 El duende saca su frasco de agua mágica. Vamos duende a nuestro trabajo. Y así pasó muchas horas. Manny iba jugando con el duende y ganaba diamantes, esmeraldas y rubíes. Vamos duende a nuestro trabajo. 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 No duende a nuestro trabajo. Vamos duende a nuestro trabajo. Májica, ya no quiere fuera niña Merit Dame de una de A ver Se volvió nada mal, visible ahora sí ya Gracias, gracias Mamá, mamá, espérame, ya somos hijos Mamá, ¿qué te ha pasado? Esperaron 58 años hijita Que albertí que se cuidara de los dueños, ¿le recuerda? Y así acaba nuestro encuentro No le hizo caso Mary y su madre Esperó 58 años, haciéndose anciana y hijita Muchas gracias